Esto no es radio por 99.3 Ayer 12 de febrero en la calle en Santiago de los Caballeros en la calle Mella Esquina Las Carreras pasados de las 5 de la tarde la policía nacional, miembro de la policía nacional le cegaron la vida de manera abusiva, desastrosa a un ser que apenas tenía 12 años de edad una policía retrógrada, una policía abusiva una policía que este equipo ha tenido que enfrentar como el caso de Lestri Rosado, la arquitecta asesinada por un miembro de la policía como la familia o la pareja de Cristiano en Villa Altagracia que el resultado de eso, ¿cuál fue? Que antes de ayer el padre fue detenido porque mandó a pedir un cargamento de arma de fuego para acabar con la vida de la policía de los miembros de la policía nacional porque un padre totalmente indignado ante una justicia de la mierda, coño mandó a pedir arma de fuego para tomar justicia por su propia mano ayer en algo que es familiar como el carnaval dominicano que hoy me levanto con una nota de voz de un niño que dice ¡ay! no me lleven al carnaval porque hay más niños le han frustrado la vida a la república dominicana por una jodida bocina ¡coño presidente! ¿qué tiempo tenemos aquí diciendo la jodida bocina? un padre responsable solamente vean el Instagram un padre desde pequeños con un álbum completo con ese niño pero un carnaval un desfile ¿qué es lo que más se espera? viene la carroza esta policía el cabo Castro mejor conocido como Cocotico quien le quitó la vida a ese niño sin pensar dos veces pero no que solamente eso que no permitieron al padre viendo al niño con el disparo en la cabeza ¡coño! lo aceptaron como quiera ¡coñazo! ¡mierda para ir coño! pero hay que estar en los zapatos de un padre así que mientras el niño estaba totalmente botando sangre lo agarraban lo esposaron y lo llevaron como que era preso pero el coronel de la actuación también agarró a los policías y se fueron pero me voy más lejos el señor Anthony Martínez que es el padre del niño Valvero vamos a tener acceso a este chat observen para que ustedes vean país y mundo aquí dice lo siguiente esto es primicia pregunto eso fue el promo dice ese sí oye lo que dice Cocotico el tipo me tumbó en el suelo y me estaba ahorcando y cogió la pistola y en el forcejo él disparó no fui yo ¡mire coño! ¡mire charlatán coñazo! pero ahí está el video después de usted haber quitar el kitipo usted le echó la gas pimienta donde el padre de manera entonces comenzó a forcejar con usted y usted le disparó oye lo que dice aquí bueno pues sí así la cosa cambia ese ellos son ellos los policías dice el otro ah pero si él disparó no fuiste tú ¿qué es lo que? con eso rapaz un man aquí está el chat de la promo de los policías dice uno llamado Julio Díaz ah pero si él disparó no fuiste tú ¿qué es lo que? rapaz un man esa gente pero oigan la jerga de estos policías que están aquí pero no solamente eso le voy a mandar a Mano Negra un video en exclusivo que a pesar del tiempo que duró ese niño totalmente en la silla luego después que el vehículo para que usted vea que son asesinos el vehículo N134 esa es la ficha porque en Santiago son por por los números por los abecedarios por zona el carro Toyota Corolla cuando lo van a llevar la policía retiene el carro más adelante con el muchacho muerto o sea ustedes están escuchando lo que yo estoy diciendo hoy lo colgaré en el Instagram de esto no es radio para que usted vea dos policías dos motorizadas detienen el vehículo donde llevan el muchacho totalmente con el tiro en la cabeza y al fin y al cabo muere el niño hoy su cadáver descansa lamentablemente en la morgue del hospital aquí déjame decir el nombre la información que tengo es que el llamado Cocotico intentó quitarse la vida anoche en la dirección región Cibajo Central un muchacho que ya se iba del país que se habían casado con él una ciudadana americana ante este abuso y ante los videos que están forzando a los comerciantes que borren los videos porque anoche comenzaron a llamar cada uno de los comerciantes de la zona para no mostrar los videos y hoy dice la policía nacional que se va a crear una comisión que maldita comisión del diablo aquí hay comisión para todo pero vamos a hacer la pregunta ¿dónde está la mal llamada reforma policial? el que aquí no existe reforma aquí hay que desmantelar totalmente y tener una policía nueva dale a un recién salido una carandalla y dice no yo lo que quiero es una glock de la pequeña que vale 500 mil pesos con eso es que andan pero yo me pregunto llega la policía el carro está apagado le dice hermano pero los vidrios están altos además este es mi negocio le saquen el kitipó y aparte de eso hay que tirar gas pimienta el padre el señor Anthony se levanta totalmente con los ojos picantes y ahí es que el policía se va arriba sale el disparo no uno tres disparos más de tres disparos en una caravana de policía nacional hoy Santiago los caballeros amaneció encendido y se va a extender el día completo hoy las calles se están encendidas y no es para menos no es para menos a puerto de caos yo sí si no pregunten en Villa Altagracia donde donde hoy el padre de la pareja cristiana está detenido porque llegó un cargamento de armas ¿para qué? para tomar justicia con su propia mano este país tiene que cambiar lo que está sucediendo aquí no es ni más ni menos escuchen esto este es el carro que voy a mandar a mano negra ahora estaba ahí en la esquina parado había un carro sonando con un cajoncito de 10 sin tabla y sin nada adentro los policías llegan y se lo quieren llevar el cajón el papá del niño comienza a hablar con los policías y el policía le echó gas pimienta en los ojos cuando le echó gas pimienta él se emburuja con el policía el policía saca la pistola y comienza a tirar tiro a los locos y a quien le pegó el tiro fue al hijo de él y por eso fue que a él se lo llevan para la base y ahora no dicen que lo están matando a golpe estamos hablando de un bendito kitipo en un carnaval donde se supone que se escucha música además no quiero politizar esta mierda pero que hacía el candidato del PLL donde estaba la policía municipal que que coño tiene que estar en esa vaina porque a la policía aquí no se le da pistolas eléctricas porque no se enseña técnicas personales que señores estamos hablando de un kitipo pero no es eso vean el video como el padre trata de que los policías lo suelten por ahí a refugiar a su hijo no ahí fue que le dieron un golpe lo entraron de cabeza en el vehículo y en el video claramente se ve el niño totalmente hacia atrás con los dos brazos en la silla mientras los policías están viendo el niño muerto los vecinos es que cogen quitan al policía cagan al muchacho lo montan en el Toyota gris N134 y más adelante la motorizada detiene el vehículo eso es un cruel asesinato una reforma policial que no sirve ha mandado al español Pepe Vila por la cual lo hemos criticado y ahí está el resultado que vamos a hacer un sonido tumba a otro como dice Ernesto Jiménez y hoy oiga lo que dice en el chat de esa promo de la policía ah pues si no fuiste tú fueron ellos creo que se creen ellos la paso más aquí está el grupo de ellos hablando y él está diciendo que él no se fue que le entregó la pistola al coronel el coronel que sale montándose en el vehículo que sale huyendo se lleva la pistola del cabo para que se la lleva la pistola oigan ahora la policía junto con la fiscalía está preparando un expediente para someter al padre por escándalo putain se está volviendo loco coño yo no quiero amanecer así un día lunes que Dios no da cada día más pero ayer fue un día sangriento un país en descontrol es un país donde un tío enamora a la sobrina vive con ella luego la sobrina se mete con un novio y él la secuestra y hoy está secuestrada la sobrina una mujer en San Pedro Macorís que no tiene que ver con el pelotero porque fue su padre que la mató y hoy esta tragedia que enlutó al pueblo dominicano señores las personas para que ustedes vean quienes se llevan al niño cuatro personas le envío el video a mano negra poloche blanco azul negro y rojo cada quien agarra al niño ya muerto y el padre esposado para destacamento entonces hoy le van a hacer un expediente al padre y le van a ver verificar como que se llama cuando uno a prueba alística si al padre si ahorita sale que el padre fue que disparó al niño apuértelo coño apuértelo padre mata al niño por forcejeo con la policía porque ella dice la prueba anoche mismo rapidísimo y hoy se ha venido un sometimiento al padre es decir el mismo padre mató al niño entonces lo que llevan al niño poloche blanco azul negro y rojo para que ustedes vean cuando tienen el carro allá adelante el que es experto den el pausa hagan zoom y osevendoza atrás poloche rojo y blanco negro los mismos cuatro que se llevaban el niño en vez de la policía tratar número uno dejan abandonado al niño no llaman el 911 que funciona el hermano brito sabe que va mucho a santiago funciona exacto mejor diez veces que la capital no llamaron 911 el coronel encargado sale huyendo con la pistola observen ese maldito coronel como sube diablo dios mío es que ya perdimos de por dios la empatía ese coronel no le importaba que está diciendo mira el niño empuja y sube el vidrio y se van huyendo dejan el niño tirado ahí con quien nos levantamos hoy con que se va a crear una comisión se le va a joder el país esto es totalmente abusivo tan abusivo que aquí la justicia va a terminar con la propia mano del pueblo que hoy el pueblo no está conforme cuál es la intención de detener ese vehículo adelante con un niño muerto y la persona está bastante desesperada vamos a llevarlo a la capital a la capital con un tiro en la cabeza a la capital cuando el padre trataba de empujar a la policía para llegar pero señores una indignación es tan grande porque si le mataron el niño coño tengan el valor el valor de dejar ir al padre a socorrer a su hijo vean mi cuenta de instagram porque usted vean la historia de ese padre con ese hijo desde el comienzo cuando se llevaban el padre esposado con golpes solamente veía la silla del niño ensangrentado sin poder lo auxiliar hoy me levanto con mensajes de niños que dicen yo no voy para el carnaval porque allá matan niños y aquí lo que queremos es cabeza señor presidente de la república queremos cabeza porque desde esta plataforma estamos dispuestos a hacer una caminata a nivel nacional porque aquí no estamos conformes con rueda de prensa con comisión que yo sé cómo se maneja quiere que diga el país quiere conforme a la comisión porque yo sí conozco de policía una falta de respeto y termino diciendo cambiar como se pretende hacer cambiar el uniforme de la policía y tener a la misma policía no estamos en nada no estamos no estamos